Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estudio. Hoy les estoy reportando desde la construcción del puente de la calle Sexta en Los Ángeles. Aquí están trabajando más o menos 170 carpinteros, de los cuales 15 son mujeres. Miren la historia. Hace como 5 años atrás, me estaba yendo por un divorcio y tengo 4 hijos. Solo tenía que proveer por ellos. Es la historia de Rosalinda García que le da voz a la de cientos de mujeres que hoy forman parte del sindicato de carpinteros que representa a 56 mil empleados en 6 estados del país. Ella es una de las 15 que trabajan en el multimillonario proyecto del puente de la calle Sexta en Los Ángeles y no dejan de sorprender a sus compañeros de trabajo. La verdad, uno no se ha acostumbrado a ver a las mujeres en el trabajo. Para mí, en mi decisión, mi mujer en la casa. Y tú aquí con los hijos, pero cuando las ves acá que también hacen el trabajo y tiran el martillo y hacen lo que... ¡Ay, joder! Rosalinda nos dice que no fue fácil cambiar las zapatillas por las botas con casquillo de acero. En algunos proyectos era la única mujer entre 800 empleados, pero las prestaciones y los buenos sueldos que ofrece este trabajo fue una buena motivación. Y es que aunque el trabajo es físico y mentalmente agotador, el pago es lucrativo. Y las damas ganan en promedio el 100.8% de lo que ganan los caballeros, según las estadísticas de la Oficina del Trabajo. Rosa es una de las mil mujeres que actualmente están trabajando en esta industria en California. Ellos esperan que este número de mujeres trabajadoras se duplique. Queremos más mujeres en el campo. Queremos mil, dos mil, tres mil, lo que venga, que se queden, que estén listas. El Departamento del Trabajo está impresionado con este aumento laboral de mujeres en esta industria, específicamente aquí en el estado de California. Lo que significa que ustedes, chicas, si lo desean, tienen seguro un nuevo trabajo. Soy Socorro Cruz, desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchísimas gracias.